Hola canal amigos de YouTube, bienvenido nuevamente a otra parte de estos videitos turísticos desde Ladrilleros así que el día de hoy madrugamos a hacer lo que es la caminata al borde del cantilado aquí podemos ver uno de los tantos acantilados que hay a la orilla de las playas del mar de lo que es Ladrilleros este acantilado tiene una altura aproximadamente unos 11 metros y este recorrido comienza más o menos a las 8 de la mañana y dura aproximadamente una hora donde vamos a poder apreciar toda la playa y caminar al lado de los acantilados y si no estoy mal, el camino de regreso es por la parte de abajo, ya por la parte del mar así que voy a avanzar y compartir con ustedes los puntos más interesantes de este recorrido ecológico vamos a poner el mar esto está muy baboso esto está baboso ¡Gracias! 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 Primero las rocas, miran a ver si es tan firme, y no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!